Escúchame Unas palabras, que ya no puedo soportar, aquí en el alma, sé que es difícil a tu corazón, pero es mejor para los dos, si me has olvidado. Perdóname, y toma esta flor aceptando mi error, y en ella te entrego mi amor y mi corazón, y un día marcho, lo descubrí. Pues no dejo de pensar y pensar en ti, te amo y lo quiero revivir. Amor, por favor, di que sí. Música Sé que es difícil a tu corazón, pero es mejor para los dos, si me has olvidado. Música 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 Música